Mujer Oléito obrero, oléito obrero, si tú me quieres, sabes lo que quiero El carabal, el carabal, la lupa de carabal Brujas Y a mucha honra ¿Sabes qué, Dante? No te va a gustar nada lo que encuentres Nada Nada Ay, qué susto Ay, estoy aterrado Voy a arrancar, voy a salir de la oficina Voy a salir Vea lo mismo ¿Ah, sí? No tengo miedo ¿No? ¿Sabes por qué? A ver Porque ya lo sé todo ¿Ah, sí? Sí, pues A ver, ¿qué quieres decir con eso que lo sé todo? Cuéntame Sé que mi mamá Sí Estuvo esa noche en el hotel La nochecita que usted ya sabe Sí, sí, tengo un lindo recuerdo de tu mamá Es una persona muy especial Con mucho cuidado, ¿ah? No se meta con mi mamá Mi mamá no la toca ni con el peta Da una rosa, ¿me escuchó? Y, mire, y le advierto No me amenaces Deja de jugar y haz lo que tienes que hacer ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hacer feliz a Beatriz Ah, claro, eso no va Nada más ¿Ah? Hacerla feliz y con eso estamos No, señor ¿Sabes qué? Tiene miedo ¿Yo? Sí Es más Está aterrado ¿Sí? Sí De lo que yo pueda descubrir Sí, señor Sé perfectamente Que tiene susto ¿Ve que tiene miedo? El fiambre tiene susto El fiambre tiene susto Ya lo voy a descubrir Voy a descubrir todo Ay, qué susto El fiambre me vino a visitar Algo voy a descubrir aquí Algo importante ¿Qué debería suponer yo Con tu actitud, Cassandra? ¿Que me venís a amedrentar? ¿Que me estás amenazando? No Te estoy avisando nomás Que voy a pelear por el Dante Yo no voy a dejar Que tú lo ingrupas ahí Claro, fíjate Ahora soy yo Nada más me lo estoy ingrupiendo Soy bien divertida, Cassandra Sí, po ¿Cómo que sí, po? Sé que la que está casada con Dante Soy yo, fíjate La única que tiene que poner cosas a prueba Quieres tú, no yo ¿A qué mis pruebas? Te las traigo, po No te tengo miedo, fíjate No tengo nada que perder en esta cuestión Por Dios Que soy tontorrona, Cassandra Y dura de cabeza Pero dura ¿Cuántas veces te he dicho Que yo estoy dispuesta a ayudarte? A ver Dime, ¿qué es lo que querí? Al Dante ¿No escuchaste? Quiero Al Dante Y no voy a parar Hasta que lo consiga ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Ah? O sea, no tenía idea Que pensaba ir y volver Ah, no, no, no La verdad es que yo tampoco Pero echaba mucho de menos Entonces junté un poco de plata Y me vine Compré pasaje y me vine Un abrazo Un abrazo Espero que hayas aprovechado tu tiempo Mucho no estoy aquí ¿Cómo estás, señorita Pepa? Ah, muerta Me traería un juguito Por favor Venja Llévame las maletas A la pieza, ¿ya? Pepa, yo Yo pensé que tú sabías Que tu familia ya no vive aquí ¿Sí? ¿Que mi mamá se fue a vivir Con don Jack? ¿Sí? Hace mucho rato ya Ah, pero tú no pretenderás Que yo... No, si yo no pretendo nada, Pepa Pero tú tienes que estar con ellas Pero, ¿sabes qué? No te preocupes No te preocupes Porque yo mismo te voy a dejar ¿Vamos? ¿Qué le hiciste a tu príncipe asunto? Sí, es que ya no es un príncipe No sé qué pasó Hay que aceptarlo tal como es Ya ¿Vamos? Voy a ir a dejar la Pepa Y vuelvo al tiro Ah, ya, pues Sí, no te preocupes Ándale más Sí, yo soy súper comprensivo Yo entiendo todo Por lo cierto Me encargo de la casa Me encargo de Las cuentas De ¡Sin puto! Tenemos que cuidar la plata Nos dejamos unos poquitos festivos Sí, bueno Fue lo mismo que te dije, Marta El primer día que te ganaste el premio Esta plata No va a durar toda la vida Desde hoy Sí, sé, pues Hay algo que no te he dicho, abuelo ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que no solo teníamos el problema De pagar las contribuciones Hay otra cuestión más No me sabía ya ahora con que hay otros gastos Ah, pago lanzagón en la casa ¿Qué? El pago de la tercera cuota de la casa No, Marta Pero no era quizá Esta casa la pagamos al contado Chin, chin ¿Cómo? No, pues Es que la inmobiliaria A mí me hicieron una oferta Que me pareció reactiva Fíjate, encontré que era cómoda Porque era Adquirir la propiedad Pagando en tres cuotas Respetando el precio contado Ya Y yo pagué la primera Cash Ajá Ya, pues después Pagué la segunda Todo bien Y No pagamos la tercera Mucha más harta Es que Vamos Es que ahora sí que estamos hasta el perno Oye Estamos hasta el nípero Con esta cuestión Vamos a la reunión, familia Sí Sí, ¿no es cierto? Sí, sí Urgente, así de carácter perentorio Sí, claro O sea, es que mira Voy a citarlo a todos Y les voy a cantar la dura A todos los familiares Los empleados Los allegados Eso es bien Así se me gusta Oírte, Marta Sí Eso, eso, bien Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas Voy a decirlo Sassar Estamos en crisis económica Sí Buen título Sí, sí Para empezar la reunión Está bien, Marta Bueno Sorry No ganamos nada Con llorar sobre la leche y derramar ¿Cierto? No Ya, vamos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Perdona No es este niño Ya, está bien Ya, vamos a estar bien Ya, tranquilito Ya Ya, vamos a solucionar la cosa Ya, ya 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 No, ya No, ya Está bien ¿Está bien? Ahí, más o menos Nomás, Loreto Se hace lo que se puede Buenas tardes, señora Rebeca Buenas tardes ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo, bueno Yo trabajo acá Pensé que usted lo sabía, ¿no? Eso era antes Cuando esta empresa Se prestaba para eventos sociales Y esa vergüenza De garitos clandestinos Ahora su presencia No es necesaria aquí Disculpe, señora Rebeca Pero creo que no No estoy entendiendo Si usted tiene un poco de inteligencia Yo creo que sí me está entendiendo Está despedido Tome sus cosas y váyase Tal como lo acaban de escuchar La familia Sassan Está pasando por una crisis económica De tipo fulminante Pero Dios mío No puede ser Tú ganaste millones Y millones de pesos Del quino ¿Cómo no te va a quedar nada? Pero por favor, Marta Bueno, así es nomás Pues, mi hijita ¿Ah? Todo lo que sube Tiene que bajar Y la plata parece que Bajó demasiado ¿O no? Madrina ¿Qué va a pasar? Todo significa que Todo va a volver a ser como Como antes Cuando pillamos la casita chica Y dormíamos en la misma pieza El tata 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 Mami Mami Usted me regaló el computador ¿Por qué lo voy a tener que vender ahora? Yo no voy a venderme computador, Mami ¿Ah? Mami Mami, a mí mi canario velón No me lo va a quitar nadie Nadie me va a quitar mi canario Señora Yo también, o sea A mí también le da Señora Ya no me va a necesitar más en la casa ¿Viste tampoco? Calmaos, pan amasados Take it, usa la melusa Please, por favor ¿Qué está pasando? Guardemos compostura con el protocolo Aunque sea una vez la vida en esta casa ¿Ya? Si todos cooperamos con Con el desajuste y la crisis económica Que tenemos Lo más probable es que sigamos viviendo en esta casa ¿Cierto, hermano? ¿Cierto? Sí Ya, po Pero para eso Tenemos que apretarnos los cinturones Y nos podemos andar Despilfarrando, po ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí, Marta? ¿Ah? ¿Por qué me miras a mí? ¿Por qué me haces sentir como si fuera una intrusa en esta casa? ¿Usted no va a hablar nada, don Jack? ¿Parece un pollo? Calma, calma Y es cierto, Martuca Un poquito Te respeto con mi dulcinea Acuérdese, mi hijita Que es como si fuera su madre Y como usted misma dijo Tenemos que apretarnos todos Cinturón ¿Cómo te quedó el carajo, Nacho? Mira cómo te trata Como si para... Marta Muy buenas tardes a todos, señora Marta, don Gregorio Bueno, yo vine a dejar a la Pepa, así que eso sería. A ver, a ver, a ver, a ver, no te desesperes, espere. No te voy a percibir, espita. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que vengo a dejar a la Pepa, papito? ¿A dónde la voy a dejarla? Es que lo que pasa es que el Benjamín no me puede tener en su casa. Entonces, como mi familia está viviendo aquí con ustedes, yo pensé que a lo mejor yo, no sé, señora Marta, podía, eh, bueno, no, pensó mal, pues, mamita. Bueno, eso no más sería, así que muchas gracias a todos. Oiga, joven, ¿eh? Oiga. Esta sí que está buena, ¿eh? Debuto y despedida. Usted pensó mal, pues, mona chica, porque no hay que pensar, hay que accionar. Nosotros estamos planteando aquí una situación de crisis familiar importante, fulminante y definitiva, y no estamos en condiciones. ¿Eh? Los asados de seguir ayudándolo ha llegado. ¡Se acabó la pensión! ¡Sorry! Mercedes, ¿por qué no me hablas de Vicente? ¿Qué quieres saber, don Humberto? Todo, pues, como era, qué cosas le gustaban, todo. Ya, don Vicente, bueno, yo lo conocí muy bien en realidad, ¿eh? Don Bichito le decíamos. Oiga, de chiquitito fue caballero. Como que, como le dije, era como que siempre se supo expresar bien, ¿eh? Era, era como galante, como... Y tan inquieto, oiga, se lo pasaba inventando maldades, ¿eh? Porque era, a ver, a ver, a ver, travieso. Y tenía como un, como un magnetismo con las personas. A ver, ¿y con las mujeres? ¿Tenía algo, algo, algo especial o no? Eso, eso es lo que le quiero decir. Él era como magnético. Tenía una cosa muy especial, como, como que fuera como... Ay, ¿cómo le dijera? Un galán. Eso. Eso, eso. Oiga, si don Vicente era muy seductor. Yo, yo me imagino que eso lo habrá sacado de mí, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé lo mejor. Así que le gusta hacerse el misterioso. Para que usted sepa, don Fiambre, voy a descubrir todos y cada uno de los secretitos que usted tiene guardado, pues. Porque mi nombre es Ruiz. Dante Ruiz. Misterioso. Hola. Disculpa, no, 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 fue mi intención de asustarte. No asustaste ya, estaba practicando mi ejercicio pulmonar. Eso. Bueno, yo... ¿Yo qué? Venía a despedirme, Dante. ¿Cómo que a despedirte? ¿Para dónde va? Sí, lo que pasa es que la señora Rebeca, ¿verdad? Me echó. ¿Qué? Hay un momentito, ¿cómo que te echó? ¿Cómo que te echó a ti? ¿Eres un padre de familia responsable? Un hombre que lo único que hace es luchar para mantener bien a su hija. Que espera todos los días que llegue con algún regalito, con alguna cosita. Sí, Dante, sí, tampoco es para tanto, mira, yo... Además, esto a mí me ha pasado mil veces, ¿cachai? Así que no es... Ya, escúchame una cosa. Debe ser porque yo también voy a ser padre que te entiendo, ¿me entendés? Ah, así que desde este minuto estás recontratado. ¿Eso? Yo tengo tanto poder como esa señora aquí en la empresa. Y esa es mi decisión. Desde este minuto vuelves a trabajar en Ángeles. Se acabó. Mira, yo de verdad te lo agradezco en el alma, pero la señora Rebeca dijo que los partidos de póker ya no iban. Se cerraba el boliche definitivamente. Entonces yo no sé qué puedo seguir haciendo en la empresa. No sabía. No, ¿qué puedo hacer? Bueno, desde este minuto vas a ser el gerente de finanzas de la empresa Ángeles. O sea, vas a llevar todas las cuentas, los números y todo eso. ¿Qué te parece? ¿Gerente de finanzas? Sí, pues. Así nomás. Excelente. Ya. Bienvenido. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mish. La vieja echando a un padre de familia. Eso no se hace. Ya. A trabajar. Partiste. Chao. Chao, po. Este, po, no había pensado yo para la cubre cama. Porque es como bien neutro lo que tú me habías pedido. No es tan femenino, no es tan masculino tampoco. Sí, pero es que no es ni fu ni fa, po. ¿Cuál te tinta? Mira, po, elige. ¿Sabés qué, Montse? Me reventí. ¿Cómo? Sí, po. Lo que pasa es que estoy pensando en algo como más cálido, más como ad hoc para la llegada de mi guaguita. Ver chiste ahí embarazada. Sí. Pues hay que sembrar un poco, ¿eh? Que veré. Entonces me gustaría que fuera algo así como más cálido, que, no sé, que sea un ambiente ad hoc para mi guaguita. O sea, que se sienta claro. Ya, ya, a ver. Pero no sé si tonos, no sé. A ver, pero ¿qué te tiene que ver? Como tonos pastel, como una cosa suave, como esos verde agua. O si no, de tu entorno, una cosa bien alegre. Ponte tú como verde limón. Eso, eso. Algo estimulante, algo, claro, en esa onda. Ya, me encanta, ¿sabés qué? Me encanta arreglar piezas de guagua sobre todo, chico. Pero si es lo más lindo que hay. ¿Qué coincidencia más grande, ah? ¿Qué? Tú sabés que la casandra está embarazada, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensas hacer con ella, tú? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te contó lo que pasó en mi casa? ¿No? ¿Qué pasó? Qué increíble. Por suerte que renunció, ah. ¿Sabés qué? No me quiero acordar, pero... Beatriz, yo no sé, ah. Yo no sé cómo ustedes pueden tener una persona de esa clase trabajando en la empresa. ¿Pero por qué, pomosa? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ¿qué es lo que no ha hecho? Porque Beatriz, yo una vez la despedí antes. Y fui a buscar a otra chiquilla ahí a la empresa. Y tú subes y la menchó, menchó, menchó. Hasta que finalmente la recontraté. ¿No? A la vieja. ¿Qué? Se tiene que estar metiendo también. También es cierto. Ah, pero ella es bien increíble. Es bien increíble porque fíjate que... ¿Tú sabes lo que me dijo ese día? ¿Qué? Bueno, primero me dijo que ella era la única persona que se hacía cargo de Manuel. Que conocía a Manuel. Y me dijo que yo no conocía a mi propio hijo. ¿Eso te dijo? Eso me dijo. Y más encima renuncia. No, y no renunció así nomás. Fue súper insolente, Beatriz. ¿Qué te dijo tan fuerte lo que dijo? Y a más, a más ni siquiera te cuenta a ti, ¿ah? No, po. Yo te voy a decir una cosa. Tenerte cuidado. Ponle mucho ojo a tu negocio. Porque con ella dando vueltas por ahí. Si pestañeas, perdí. Lo siento tanto, mamita. ¿Cómo está el agua, ¿estás? Bien. Patea. Muy bien. Cosita. Cosita. Cachai, que está embarazada. Sí, mamita. Necesita ayuda. Pude hacer necesidad de nosotros. Mamita. Nosotros, Rosasas, nunca le hemos cerrado la puerta a nadie. A ustedes les conta, ¿cierto? ¿Les conta o no les conta? Sí, mamita. ¿Ah? Ustedes saben que yo siempre he ayudado a toda la gente que podió. Papi. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta vez no pudimos. Tenemos crisis económica. Apenas la vamos a poder sustentar nosotros. Nos teníamos palos allegados. ¿Y qué vas a hacer, Marta? ¿Tú quieres una mujer tan buena, tan intachable? ¿Vas a echar a mi hija embarazada a la calle? ¿A punto de tener un hijo? ¿Eso va a ser? Marta. Miren, eh... Pero, Cacho, se le está pasando un poco la mano. ¿Me cachai? ¿No? Haga algo, mi hijita. Ayúdeme, pues, ayúdeme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pesofina! ¡Mita! ¿Qué le pasa? ¡Necesita algo! ¡No! ¿Qué pasa? Que esto es injusto. De repente me hace un poco mal. ¿Viste lo que hiciste, Marta? ¿Qué quieres hacer con mi hija? ¿Quieres que pierda el agua? ¡Viste lo que hiciste! ¡Pronto! ¡Trae agua caliente y una sábana! ¡Yo sé de esto! ¡No! 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 Ya, 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 ya parece que se me pasó la ciencia. Ya se hizo la pena. Sí, ¿sí? ¿Seguro? Sí. Te pasaste. ¡Cállate! Te pasaste. Ya. ¡Madrina! ¡Madrina! ¿Qué? Oye, venga, venga un poquitito para acá. ¿Es qué? Oye, madrina, usted no puede ser tan mala onda. ¿Por qué me dice eso? Oye, ¿no se da cuenta que esa niña está incubando a un bebé en su guatita? Pero sí se echa. No la puede dejarla. Mamá, me extraña. Ella necesita ayuda. Ella es mujer. Usted dice que tenemos que apoyar a las mujeres. ¿Se acuerda cuando me hizo cooperar para la sonrisa de mujer? Y la parábola del prójimo y todo eso. Mami, mami, ¿por qué no le damos espacio a las guatones estas? Charon. No se dice así, mona. Ella tiene un bambino. Ay, ya, bambino, mujer embarazada, lo que quiera. Pero la dura que yo me ofrezco abrir las puertas de mi recámara. ¡No, no! ¡Macarena, Andrea! Ay, 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 si yo lo dije, lo dije. La plata, cómo convierte a las personas en seres sin corazón. ¿O no, gringa? Corazón. Pucha, mamita. ¿Sabés qué más? No, ya. Basta. Ya. ¡Se queda! ¡Me venido, mamita! ¡Soy señora Marta! Le prometo que no lo he hecho en ninguna carrera, me voy a enseñar. ¡No, yo me voy a enseñar! Si no se llama, señorita, no se vaya así. Sí. ¡Eso, yo me voy a enseñar! ¡Vamos! El abrazo de las dos familias. El abrazo de las dos familias. El abrazo de las dos familias. ¿Por qué no se ha quedado en algún hotel o algo así? Bueno, porque Dante me dio alojamiento. Bueno, se me olvidaba que no se puede confiar en Dante. Parece que no se puede confiar en nadie aquí. A ver, ¿será por eso, oiga? ¿O será porque le interesa estar cerca de alguien? Digo yo, ¿alguien como mujer? Ah, claro, la señora Beatriz. Eso me da la oportunidad de estar. Cerca de la señora Beatriz, que es mi gran jefa, mi gran patrona. La verdad, yo solo confío en ella y ella, gracias a Dios, confía en mí. Bueno, yo soy un tipo de valores. Yo soy bastante, bastante conservador, Hilda. Ah, bueno, ya, entonces vayas al departamento con ella. Pues váyase, quédese con ella. No puedo, pues Hilda, pero está recién casada con este otro. ¿Cómo va a estar ahí tocando el violín? Mire, yo estaba pensando en solucionarle el problema a usted. Incluso le iba a ofrecer alojamiento. Yo estoy pensando en ella, siempre pensando. ¿Alojamiento, hijo? Sí. Ah, buenos. ¿Equién es la empresa? Bueno, es... No, ahora lo voy a tener que pensar. No, porque sería muy bueno. Porque ya está todo el tiempo pensando en la señora Beatriz. No, sería muy bueno, Hilda, porque así me permite estar más cerca de... Bueno, más cerca de Dante, más cerca de... Buenos días. ¿Cómo le va, señora Beatriz? ¿Y mi marido dónde está? Su marido está en su oficina con Cassandra. Ah, sí, ¿ah? Perfecto. Si me disculpa, Hilda... Bueno, ¿ahí? ¿Ah? Ya, pues. ¿Qué me dice? Le tinca o no le tinca. Bueno, sí. Sí, sí, la verdad se lo va a acusar. Ya, que es bien calentito. Ya, ya, pero no se me entusiasme aquí, que la pared tiene enojo acá. A ver, vamos a ver. Sí, no se preocupe, de verdad se lo agradezco. Nadie lo va a acusar si rompe. Sí, no se preocupe. No se me va, Hilda, no se me va. No, no, se me va. Si no tiene nada que ir a hacer, Hilda. Bueno, gracias, Hilda. Muchas gracias. Mira, déjate de agredir a la Beatriz, porque más que mal es mi señora. Oye, pero tú no la conocí, ¿no te das cuenta que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de perjudicarme y alejarme de ti? Oye, para, para. Mira, hay formas y formas de hacer las cosas, ¿ya? ¿Ah, sí, ah? Formas y formas, sí. Me debería haber preguntado a mí primero. Ah, sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hay primero? Ah, ¿por qué? Eso. Eso. Conversar tranquilamente, en armonía, así como, como buenos amigos. Eso es lo que me gusta a mí. Amigos porque somos una gran familia, ¿cierto? Claro que sí, po. Tan familia somos, fíjate que me tenés bien preocupada, Cassandra. Acabo de hablar con la Monse, ¿y sabés lo que me dijo? Me contó todo lo que pasó en la casa. A, a ver, a ver, una cosita. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabés lo que pasó? Yo te voy a decir al tiro lo que pasó. Resulta que a esta niñita de repente le vino una especie como de ataque al píloro. Y no se le ocurrió nada mejor que gritonear a toda la gente, basurear a toda la gente y después agarrar motos, mandarse a cambiar. O sea, ¿y por qué no me habéis contado hoy? Pero no te preocupes, Cassandra, porque gracias a Dios te topaste con gente buena tela en el camino. Con mi marido no pretendemos dejarte botar en la calle, menos ahora que estáis embarazada. Yo te voy a ayudar para que esa guaguita que estés esperando salga bien. ¿Pero sabés qué más? ¡Contrólate un temperamento, cabrita! Ah, así a que vos me vas a ayudar a mí. Claro, claro que sí. Ya. ¿Sabés por qué? Porque fíjate que estoy un poco más sensible desde que estoy embarazada. Por eso. Así que, ya sabías, con mi marido te vamos a ayudar. ¿Nosotras? ¿Por qué? Doña Rebeca. Yo solo vengo a buscar algunas cosas. Una maleta. Adelante, Rebeca. Ahora estará feliz aquí en la casa. Para disfrutarlo junto a esta mujer, ¿no? Mira, Rebeca. Si vas a empezar con tonteras, es mejor que te vayas inmediatamente. No, si me voy a ir, me voy a ir. Los voy a dejar solos, no te preocupes. Yo voy a buscar tus cosas. Está lista la maleta. Siempre pensé que Humberto era un hombre de buen gusto. Que no se iba a fijar en una mujercita ordinaria y simplona como eres tú. Francamente, no lo entiendo. No, doña Rebeca. Yo no tengo por qué permitir. No, doña Rebeca. Lo que pasa es que estaba pensando que... ¿Quién va a llevar a Manuel a los talleres? Porque tú tienes que hacerte cargo en la casa. Y además, Emilio ahora está tan ocupado. A ver, ¿quién cree usted que debería hacer eso? Yo. Claro. Y así usted conoce un poco más a su hijo. Ay, no sé, Elisa. Lo que pasa es que yo creo que tú tienes razón. Pero, pero, cuidado. Pero, pero yo encuentro que yo soy tan torpe para estas cosas. Como siempre lo has hecho todo tú. No, 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 no. Nada que ver. Es el momento preciso para que usted se haga cargo en su casa y en su familia del lugar que le corresponde. Si siempre se está a tiempo. Siempre se está a tiempo. Siempre. Claro, ve, pues. Y así ahora que ya no está la Casandra en esta casa, usted va a poder acompañar a Manuelito a todos. Y no me nombres a la Casandra. No me la nombres. A la Casandra. A la Casandra. A la Casandra. A la Monsasa. A Monsasa y cállate. A Monsasa y cállate. A Monsasa. No, Monsasa. Monsasa. Eso diga, repita. Monsasa. Monsasa. Acá Monsasa. Aquí están tus cosas, Rebeca. Gracias, Humberto. Ahora me voy porque tengo muchas cosas en que pensar. ¿Pero cómo se va? Que ya me dijo todo lo que me quería decir. Ya me insultó todo lo que me quería insultar. ¿Por eso se va ahora? Ay, Mercedes. Discúlpame. No fue mi intención ofender. Rebeca, Rebeca, por favor. Yo quiero que salgas inmediatamente de mi casa. Las cosas que viniste a buscar, ya las tienes. Y si algo se te queda por acá, yo te lo mando. Yo te lo mando a dejar. Pero, por favor, no vuelvas nunca más a esta casa. Ya me voy. Algún día podremos hablar de tantos temas pendientes. De nuestro hijo, si quieres. No te preocupes, Rebeca. Yo tengo a alguien muy cerca que me puede hablar muchas cosas de Vicente. Alguien que estuvo muy cerca de él. Más cerca que tú, que era su madre. Pero tu egoísmo impidió que él conociera el amor de su verdadero padre. Gracias, no te preocupes. Ahí está tu juego. Gracias, mi amor. ¿Te pasa algo, Noelia? No. ¿Anoa? Benja, mira. Yo estoy dispuesta a poner todo de mi parte para que esta cuestión funcione, ¿cachai? Pero resulta que ahora con la llegada de la señora Pepa, no sé, pues todo... Yo me confundo, ¿cachai? Todo se me complica. ¿Pero qué tiene que ver la Pepa en todo esto? ¿Cómo que qué tiene que ver, Benja? Es tu ex, ¿cachai? Peor todavía. El super amor de tu vida. ¿Vosiste celosa? No estoy celosa. No estoy celosa. Venga, ya, déjame. Ya, tu celular. No, pues. ¿Qué? No, pues, deja, mira, esta cuestión. ¿Qué cosa? Carga, ¿viste? Pero, bueno, ¿qué querés que haga? Pero, Noelia, Noelia, no te piquí. No, pero, espérate, déjame. Ya, espérate. ¿Aló? ¿Benjamín? Sí, eh, perdona, es que, es que me siento tan incómoda en esta casa, no. Es como si me faltara algo, yo... Pucha, perdona, perdona que te llame por teléfono a ti, pero la verdad es que no tengo con qué más hablar de estas cosas. Sí, está bien, está bien, si necesitas ayuda, yo voy a estar aquí. ¿Tú piensas que a lo mejor nosotros podríamos ser amigos? ¿Amigos? Sí, o sea, venganos, conocemos hace tanto tiempo y, 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 no sé, de repente podríamos tratar de llevarnos bien. Yo, yo estoy segura que, 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 que nadie va a querer a mi hijo como lo podrías querer tú. Sí, sí, está bien, ok, si, si necesitas conversar, no sé, uno de estos días nos podemos juntar, ok. Ay, ya, qué rico, ¿en eso quedamos entonces? ¿Te parece si nos juntamos a las ocho en ese, en ese cafecito que a ti te gusta tanto? ¿Ya? 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 Listo, nos vemos, un beso, gracias, chao. ¿Cómo estuve? Maravillosa, increíble. Hija mía, no hay que cerrar ninguna puerta. ¿Y usted y la maga qué van a hacer? Ay, no sé, gordita, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo. Porque si los asás quedan en la ruina, vamos a tener que cambiar de estrategia. ¿Por qué no podís negarlo, Cassandra? Imagínate, o sea, sin trabajo, las cosas se ponen definitivamente color de hormiga. Imagínate tú, sin pega y con una guagua. No sé. Yo sé que me estoy tratando de pasar gato por liebre, Beatriz. Alguna chanchá me quería hacer. No, 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 perdóname que te diga, lo único que quiero es ayudarte. Mira, llámalo, lealtad, embarazado, como lo queráis llamar. Pero de verdad, lo único que quiero es ayudarte, Cassandra, ¿en serio? Ah, sí, a ver, no soy cínica, Beatriz, ¿querís? Vos no tenís un pelo buena persona. ¿Para qué te hacés la cucha delante del Dante? ¿Para que te crea la niña buena, la cuestión? ¿Ah? Lo único que quiero es hacer algo bueno por ti, madre, gracias. Un momentito, ah, un momentito. ¿Qué? ¿Por qué no cacháis que lo único que quiere hacer la Beatriz es ayudarte? ¿Y vos le creí? Por supuesto que le creo. Ella quiere hacer las cosas bien. Sí, vos. ¿Sí, vos? ¿Cierto, gordita? No, pero no importa. Sí, chanchito. Ah, no, ahí chanchito. Bueno, ya, pero no importa, mi amor, si no la podemos obligar, si ella no quiere creer. Bueno, no te puedo obligar, pero de verdad yo quiero hacer algo bueno por ti, Cassandra. Sí, ¿ah? Ya, pues, hagan algo por mí entonces. Quiero licencia. Mi prenatal y con goce de sueldo, por supuesto. Mi prenatal y con goce de sueldo, por supuesto. Mi prenatal y con goce de sueldo, por supuesto. Quiero un cabello. Mi prenatal y con goce de sueldo, por supuesto. Bruja. Y a mucha honra.